Venimos a hacerle saber al gobernador que no somos un puñado de tucumanos los que le estamos pidiendo que no acepte la renuncia del juez Pisa, sino que hay miles de tucumanos que se han manifestado, justamente lo que ustedes ven en mis manos, son más de 40.000 firmas a través de los petitorios digitales que hemos lanzado, son 40.000 firmas que se han plasmado en apenas un par de días y que representan sin duda el sentir de un tucuman que está cansado, que está cansado de la inseguridad, que está cansado de la impunidad y que le reclama a su máximo mandatario que no encubra a este juez. Estas 40.000 firmas expresan un sentimiento que es absolutamente sencillo de entender y de expresar. Es decir, lo que expresan estas 40.000 firmas es que no queremos impunidad, que simplemente no queremos que el gobernador impida que se lleve adelante el jury de enjuiciamiento como manda la Constitución. Nosotros estamos convencidos de que la intervención de este juez en la causa de Paola ha sido una de las piezas centrales para que esto después terminara en un femicidio y por lo tanto queremos que, como lo establece la normativa vigente, este juez sea sometido a un jury de enjuiciamiento y si el gobernador actúa como manda el sentido común, como indica la ética, como le ha pedido la mamá de Paola cuando pedía que no maten dos veces a Paola, también vamos a insistir sobre el oficialismo, ya sobre el jury de enjuiciamiento, en que no sea garante de la impunidad de este juez ni de ningún juez. La impresión que tenemos es el sentimiento de que la ciudadanía tucumana está acompañando, está shockeada, está muy dolida y hemos pasado a la indignación y a pedir que se haga justicia. Por favor que no la dejen nuevamente sola a Paola ni a su familia, ya ella falleció, fue brutalmente asesinada y no queremos que ahora el Estado una vez más la desampare. Está en manos del gobernador que esto no suceda. Gracias por ver el video.